Hoy iniciamos el día con una gran noticia. Miss Lupita Martínez regresa a la dirección de primaria y estamos muy contentos. ¿Cómo perciben ustedes este cambio? Bueno, yo estoy muy contenta porque mis hijos crecieron en la escuela acá con la Miss Lupita y la verdad que es una maestra, una directora con gran trayectoria y me encanta que esté de regreso. ¿Cuántos años aquí en el colegio? ¿Qué opina de tu familia? Pues nosotros encantados. Miss Lupita es una institución dentro del Colegio Morelos. Es una Miss con gran trayectoria y amor al colegio. ¿Y qué te puedo decir? Miss Lupita está de regreso en esta, su casa, que es el Colegio Morelos. Así es. Y pues en estos 50 años de celebración del Colegio Morelos, Miss Lupita Martínez regresa a la dirección de primaria para fortalecer la institución después de un merecido descanso.